En tiempos revueltos Y nos vamos al segundo, la segunda razón que nos impide lograr nuestros objetivos. ¿Cuál sería? Sí, bueno, una también muy relevante es que no nos fijamos objetivos, no los determinamos, no los precisamos Y frecuentemente sucede que no los escribimos, entonces un objetivo para que realmente ese objetivo necesita escribirse, precisarse y ponerle tiempos, fecha y formas de lograrlo Es decir, qué plan voy a seguir para lograr ese objetivo, pero primero hay que determinar qué quiero lograr y luego cómo quiero lograrlo y cuáles son los caminos como puedo lograrlo Entonces eso es lo que frecuentemente dejamos de hacer y pues se queda sin determinar el camino que queremos seguir Y ahorita, como en estos momentos del año nuevo, los famosos propósitos, pues a veces quedan nada más en propósitos porque no se traducen en aterrizarlos por escrito, ponerle fecha y hacer un plan para lograrlo Y además que ese plan vaya siendo paso a paso, es decir, midiendo pequeños logros hasta llegar a la meta final Lo que señalabas hace un momento la persona que se comunicaba Es decir, es que si lo veo tan a largo plazo y no le pongo pequeñas etapas que son logros, esas pequeñas etapas, así a lo mejor puedo perder la motivación de hasta allá No, a ver, ¿cuáles son los pasos? ¿Cuál es el primer paso, segundo paso, tercer paso? Y ahí ya son logros que es importante Puede ser desde lo que estoy haciendo en este momento que lo estoy logrando, por ejemplo, si la meta es bajar, Maribel, 10 kilos Si hoy logré 300 gramos, que baje, celebrar ese éxito que es parte de una meta a largo plazo No van a ser los 10 kilos de un día a otro Nos hace falta mucho como trabajar la frustración, ¿verdad? Cuando no logro exactamente lo que espero y seguirme motivando También nos decías del siguiente paso, ¿qué sería? ¿Cuál? Ah, bueno, el siguiente paso estaríamos hablando de algo también muy relevante y muy, muy, muy necesario Es manejar presupuestos Como no hice ningún presupuesto, es como cuando voy a hacer las compras para la despensa de la casa Si no llevo determinado cuánto quiero invertir y en qué voy a invertir A ver, ¿cuánto voy a comprar de verduras? ¿Cuánto de frutas? ¿Cuánto de carnes? ¿Cuánto de lácteos? Si no determino y cuánto en total voy a consumir al ir a esa compra Pues de repente me puedo traer todo lo que me encontré en el camino Hay mucha mercadotecnia en todas las instituciones de servicio Y bueno, pues a lo mejor lo que está más a la mano se antoja más si me lo traigo Pero a lo mejor ni lo necesito O no es adecuado mucho Si nos metemos al tema de la salud o del peso Hay muchos productos que no deben de estar en la casa Pero están en la casa porque yo fui al supermercado, los vi y me los compré Entonces ahí el asunto es manejar presupuestos Y el presupuesto es un mecanismo de control Donde yo puedo determinar qué quiero hacer con los recursos Donde los quiero invertir y el beneficio que me voy a traer para mi vida Para mi salud, para mi familia, para mis finanzas, por supuesto Vamos a ponerle emoción La emoción nos da energía para continuar ¿Cómo ponerle emoción al logro de nuestras metas? Yo creo que algo que nos frustra al lograr nuestros sueños Precisamente es que no lo hacemos de manera divertida Yo creo que un proyecto, incluso hablando de finanzas Debe ser elaborado por nuestro niño interno Esa parte divertida, creativa que decíamos en un principio Cuando formamos cualquier plan o proyecto de una manera aburrida Jamás vamos a estimular la motivación Y antes de salir al corte te preguntaba Ya tenemos hasta ahorita tres razones que nos impiden lograr nuestros objetivos ¿Cómo hacerlo de manera divertida, incluyendo a la familia completa? Ah bueno, ahí es un tema sumamente importante Tiene que ver mucho con la motivación Tiene que ver con el entusiasmo ¿Y cómo hacer eso? Bueno, haciendo partícipe a todos los de la familia De que todos pueden contribuir a lograr ese resultado Hacerlo con alegría La alegría es un recurso muy importante que tenemos todas las personas Pero a veces tomamos la vida tan, 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 tan en serio Que ya no sonreímos o ya no estamos alegres con lo que hacemos Pero es verlo como un reto Como un ganar para todos Involucrar a las personas Y hacerlo con mucha alegría Con mucho gusto De que son cosas importantes para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!